Todavía se puede jugar sin dar mejorado, pero no sé... Bueno, esa es una de las discusiones en el club, ¿eh? No sé por cuánto tiempo, es decir, hay muchos... En algunos lugares está muy dura y hay algunos peladeros que no están marcados, pero son las reglas del juego. Si juega donde está marcado, podés atropear. En el resto, ya está. Bueno, hablando en serio, era un triunfo en Palibra de 36 ochos muy bueno. ¿En qué querés seguir mejorando, Raúl? En el juego alrededor de Green, en la zona de fuego. Es decir, el juego corto por ahí me está costando un poquito. Es decir, las últimas 60, 70 yardas alrededor de Green cuestan un poco. La gente de Pagochico va a ver esta nota por internet, seguramente el mismo lunes a las 5 de la tarde y te van a llamar. Aparte faltaste a la cena del jueves. Sí, pero tenía otro compromiso. No, está perfecto. No, perfecto. Si que era imposible. Está bien. Vos sabés que no soy de falta. No, al contrario, por eso te lo digo. Bueno, un saludo para la gente de Pagochico, que va a ver este triunfo en Palibra. Sí, realmente a los amigos de Pagos. Y bueno, tendré que aguantarlos después. No habrá que saludarlos el sábado. No, no, no. Eso jamás. Son los amigos en serio. Bueno, no te quiero meter presión como tuviste en el 18. Antes de empezar este torneo estabas 32 en la Copa Todo Golf. Y hoy, con lo que ganaste, sacás 20 puntos. Así que yo, no sacamos la cuenta todavía, porque no terminamos. Pero seguramente vas a estar dentro los 25. Bueno. Falta mucho, ¿eh? No, no, sí, ya sé. Es importante. O sea, te obliga a seguir mejorando. Porque es algo muy interesante poder llegar a jugar a fin de año entre los 25. Es un lindo desafío. No es fácil. Hay jugadores muy importantes. Y es difícil. Es difícil. Bueno, métale, querido. Felicitaciones, Raulito. Gracias, Jorge. Gracias por la nota. La gente de Rodado del Sur te quiere entregar el premio en cámara. Gente amiga. Desde ya, ahora vamos a compartir la merienda con ellos. Va a decirle a Miguel Corradetti que ya te entregamos el premio. Gracias. Y gracias a Silvia, la gente del club que nos trajo el premio. No estaba en los planes entregarte el premio ahora. Para nada, para nada. Chao, Raulito. Chao, gracias. Felicitaciones a todos los ganadores del Cherry Face Rodado del Sur 36 en Paligüe. La pausa y la última parte del programa. Confitería Los Vascos. Promociones para fiestas. Bombones, sándwiches, bocaditos, tortas. Donado Esquinas Avedra. Pedidos y envíos a domicilio 452-0668. Los Vascos garantiza calidad. Víctor Maximiliano Sánchez. Seguros generales. Seguros de automotores, motos, camiones, taxis y revises. Casillas rodantes, accidentes personales y ART. Seguros para notebooks y todo para el comerciante. Gestoría del automotor completa. Valvoa 2045-482-1022. Momento esperado en todo el programa. Los golfistas quieren ver quién es el que se lleva la extinción de Tiers. No hubo tantos patterns de los que habitualmente tenemos denominados bombas. Primero quiero aclarar, porque salió una duda este fin de semana cuando caminábamos las canchas. Generalmente los patterns que nosotros ponemos en la extinción de Tiers no significa que fueron los mejores del fin de semana. Siempre está claro que no hay ninguna manera de poder ver todos los patterns en las tres canchas. No, digo esto porque muchas veces los golfistas, en broma por supuesto, Jorge, no sabés el pattern que me... Bueno, claro, no puedo tener la cámara en cada bolsa de cada jugador. Siempre premiamos con distinción los que salen en cámara. Algunos de los que estuvieron este fin de semana pueden llegar a tener un poco de mérito. Como la semana pasada, primero van a ver los cuatro seleccionados por la producción y pegadito el ganador de esta semana. Tiers presenta el pattern del fin de semana. Vamos a ver qué es lo que ha seleccionado la producción para la extinción de Tiers. El pattern en el 9 de Raúl Naumovic. El 9 de la este de Miguel Corradetti. Con suspenso. Doble caída, pattern complicado. Este es el segundo seleccionado. El tercero es Raúl Bógel en pago chico, en el hoyo 7. Buen pattern, no alcanzó para terminar un buen hoyo porque estuvo complicado Raúl, pero el pattern fue muy bueno. Y el cuarto seleccionado, Danielo Chipinti en la base, corrigiendo un pattern muy malo que había jugado antes. Aquí están los cuatro seleccionados entonces que se van a llevar la extinción de Tiers. Raúl Naumovic, Miguel Corradetti, Raúl Bógel y Danielo Chipinti. Finalmente la producción se lo da a Miguel Corradetti. Por la doble caída, por jugar de arriba y por el suspenso. Allí está Miguel. Jugador hace muy poco tiempo. Fíjense cómo rueda la bola. Buen balance. Ahí empieza a caer. Se va, eh. Se va del hoyo. Se escapa del hoyo. Se va. Bordea y adentro. Distinción de Tiers para el pattern de Miguel Corradetti. Felicitaciones a Miguel Corradetti, la gente de Rodados del Sur que se llevó a la extinción de Tiers. La pausa y vamos hasta el final. En pleno centro de la ciudad, Vinoteca El Viñedo. Todas las bodegas, vinos y bebidas para todas las mesas y ocasiones. Expertos en vinos. Abierto de lunes a domingos. Alcina 375. Estacionamiento sin cargo. Los esperamos. Vamos a ver entonces la clasificación de la Copa Todo Golf. Luego este fin de semana se mantiene arriba Juan Ignacio Garmendia. Al tope, 374 puntos. Sacando más diferencias sobre Mariela Magnani que sacó muy poquito. Tercero el Chino Infante. Susana Korek. Diego Concolino que subió. Coralainen que bajó. Patricia Saores que se mantiene. Celia Martínez metió algunos puntitos y subió. También subió Rosa Gamero. Y se cayó un punto. Teresa Echenique que no clasificó este fin de semana. En el puesto número 11. Miguel Caviglia. Alberto Olsen. María Elena Madeo que subió. Irene Galmarini bajó un puesto. Se sigue cayendo Nicolás Balistreri. Sirvió Cecilia Huelfi que vino muy bien. Horacio del Punta no clasificó. Tampoco logró puntos Fabián Ramón que está en el puesto número 18. Cristian Canocini lo habíamos dicho. No jugó este fin de semana. Por lo menos en las canchas para la Copa. Y atención. Ya está 20. Damián Sansone. De Pago Chico con 148 puntos. En el puesto número 21. Marcelo Amaya del puerto que se está cayendo. Subió Diego Bereil. Se mantiene Sanlí. Se cae Juan Iturra. Laura Subizarreta también se cayó. Se cayó pero se mantiene Jorge Redigo. Gigi Harrington tampoco logró muchas posiciones. Raúl Naumovic. Bienvenido Raúl entre los 30. Ramón Senós en el puesto 29. Y en el puesto 30 ya está Santiago Peri. Hasta ahora el mejor de julio. Damián Sansone. 52 puntos. Hemos llegado al final. Un nuevo programa de Todo Golf. Que se va y que volverá el próximo lunes con mucha actividad. Por supuesto que vamos a tener la cobertura de todo lo que esté pasando el próximo fin de semana. Fundamentalmente las tres canchas más las notas y todo lo que tenemos durante la semana. Antes de irnos como siempre las reiteraciones de nuestro programa. La posibilidad de ver este mismo programa el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y el próximo sábado a las 10 y media de la mañana como siempre en Canal 12 Ciudad de Cablevisión. Y además hoy lunes dentro de 3 o 4 horas podrán ver segmentado como siempre en www.youtube.com nuestro programa y todos los últimos 6 meses. Para que puedan verlo directamente en internet si no pueden mirar por televisión. Bien, antes de irnos dos cositas. Los saludos como siempre. Para Jorge Tur que estuvo acompañándonos este fin de semana. Que no se animó a jugar los 36 hoyos por el frío. La pegó, porque tanto el sábado como el domingo hacía mucho frío. Jorge Tur siempre ve nuestro programa. Y nuestro agradecimiento. Para Yu Sin. Este muchacho, jugador de pago chico. Que está jugando con muy buen resultado. Y que le hemos confundido. Le cambiamos de bandera. Ya le pedimos disculpas. No es coreano, es chino. Lo que pasa es que para nosotros son todos iguales. Pero no. Es chino. No es coreano. Así que le pedimos las disculpas. Porque no hay que confundir las patrias. Un abrazo grande y nuestro saludo para Fanny. La señora de Pichiflores. Que usted dirá, ¿pero qué? ¿Juega? No, no, no juega Fanny. Pero hace unos sándwiches de jamón crudo. Y quesos espectaculares. Que lo vamos comiendo arriba del auto. Es más, yo creo que hacemos este programa exclusivamente por el sanguchito ese. Que seguro que la gente de uno, si me está escuchando, me va a castigar. Y nuestro cierre también tiene que ver con un four ball. Un desafío irrespetuoso que hizo Damián Sansone el último jueves en la Peña. Donde me desafió a mí para que busque compañero en un four ball. Él va a jugar con Maxi Diciocia, que lo está preparando para que juegue bien ese día. Vamos a jugar en Sierra de la Ventana. 18 hoyos medal for ball americana. Y yo voy a elegir a mi amigo Fabián Ramón. Para que todo quede en Pago Chico. No, no. Y dicen que para que tenga mejor Handicap. No, puedo llegar a sorprender. Y respetuoso Damián Sansone. Por supuesto que lo vamos a filmar. No tenga ninguna duda. Más que nada si ganamos nosotros. Si perdemos, por ahí habrá alguna falla de origen. Vamos a jugar en Sierra de la Ventana, Damián. Preparate y preparalo a Maxi. Porque le vamos a dar una paliza increíble. Nos estamos yendo. El próximo fin de semana, como siempre, toda la actividad. Y vas a estar con mucho de lo que tenemos para mostrar. Y el cierre, como siempre. El típico de los golfistas. Jugás el sábado. Jugás el domingo. ¿Y dónde lo ves primero el lunes? Aquí. En el único resumen completo de la actividad golfística de Bahía Blanca y la zona. Gente, que la pasen bien. Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias. Gracias.